Saludos Michis, hoy conocerán las 7 comidas más caras del mundo Ya viste que hora es, es hora de las 7 más En nuestro número 7, el sushi del oriente Es un restaurante de sushi ubicado en la ciudad de México El restaurante es conocido por su servicio de alta gama Y su uso de ingredientes de la más alta calidad El plato más caro de sushi del oriente es el sushi del oriente Un plato de 16 piezas que incluye foie gras, caviar almas, trufas blancas y láminas de oro comestibles El precio del plato es de 1200 dólares El sushi del oriente es una experiencia culinaria única y lujosa Es perfecto para celebrar ocasiones especiales o para simplemente disfrutar de una experiencia única El plato de sushi del oriente incluye los siguientes ingredientes 8 piezas de nigiri de foie gras 8 piezas de sashimi de caviar almas 4 piezas de uramaki de trufas blancas 2 piezas de hosomaki de oro comestible El foie gras es un hígado graso de pato o ganso que se considera un manjar El caviar almas es un tipo de caviar de esturión beluga que se considera el caviar más caro del mundo Las trufas blancas son un hongo subterráneo que se considera un manjar El oro comestible es un polvo de oro de 24 kilates que se utiliza para decorar los platos 6. Ninos Bellissima es un restaurante italiano ubicado en el hotel Bellagio en Las Vegas, Nevada El restaurante es conocido por su ambiente romántico, su servicio de alta gama y su uso de ingredientes de la más alta calidad El plato más caro del Ninos Bellissima es de White Truffle Pasta Un plato de pasta fettuccine cera con trufas blancas frescas, mantequilla, parmesano y perejil El plato está hecho con fettuccine cera que se cocina en una salsa de mantequilla y parmesano Luego se agregan las trufas blancas frescas y el perejil para darle sabor The White Truffle Pasta se sirve en una fuente de plata y se acompaña con una copa de Champagne The White Truffle Pasta cuesta 2.750 dólares El precio del plato se debe al alto costo de las trufas blancas Las trufas blancas son un hongo subterráneo que se considera un manjar Son muy raras y difíciles de encontrar, lo que las hace muy caras The White Truffle Pasta es uno de los platos más caros del mundo En nuestro número 5 El coctel 27.321 es un coctel de Champagne servido en el Skyview Bar del Hotel Burg Al Arab en Dubai, Emiratos Árabes Unidos El coctel está hecho con Champagne Don Perignon Rosgold, Vodka Belbevere, Licor de Frambuesa, Chambord y una pizca de polvo combustible El precio del coctel es de 3.158 dólares El número 27.321 es el número de metros de altura del Burg Al Arab, por lo que el coctel es una celebración del hotel y su ubicación El Champagne Don Perignon Rosgold es un Champagne de alta calidad que se produce en la región de Champagne, Francia El vodka Belbedere es un vodka de alta calidad que se produce en Polonia El licor de frambuesa Chambord es un licor francés que se elabora con frambuesas, brandy y vainilla El polvo de oro comestible es un polvo de oro de 24 kilates que se utiliza para decorar el coctel El coctel 27.321 es una experiencia única y muy lujosa Es una bebida perfecta para celebrar ocasiones especiales o para simplemente disfrutar de una experiencia única e inolvidable Corre a darme like, no olvides suscribirte y dejarme un comentario Recuerda que me ayudas viendo la publicidad de Youtube, por favor no la saltes En nuestro número 4 De Ono es un trago exclusivo y uno de los más costosos del mundo Es una mezcla de Champagne Charlie de 1981 de Charles Heitzier con coñac Louis VIII de Remy Martin Black Pearl El trago se sirve en un vaso de cristal de baccarat y se remata con un collar de oro de 18 kilates Y perla negra para las mujeres O gemelos Mont Blanc de oro de 18 kilates y cuero genuino de manta raya para los hombres El precio del trago es de 10 mil dólares De Ono fue creado en 2012 por el barman del restaurante de Skylon en Londres, Inglaterra El trago está inspirado en la artista japonesa Yoko Ono El Champagne Charlie de 1981 es un Champagne raro y exclusivo Y se produce solo en años excepcionales El coñac Louis VIII de Remy Martin Black Pearl Es un coñac de alta calidad que se envejece durante más de 60 años En nuestro número 3 El Frozen House Chocolate Es un postre de chocolate servido en el restaurante Serendipi 3 de Nueva York El postre consiste en una bola de chocolate de 28 libras Coronada con una variedad de ingredientes Incluyendo oro comestible, trufas, crema chantilly y helado de vainilla El precio del postre es de 25 mil dólares El Frozen House Chocolate fue creado en 2007 por el chef Serendipi 3, François Payart El postre está hecho con una mezcla de 14 tipos diferentes de chocolate Incluyendo chocolate belga, chocolate suizo y chocolate francés La bola de chocolate se prepara en una máquina especial que la congela a 27 grados Fahrenheit El Frozen House Chocolate está coronado con una variedad de ingredientes Incluyendo oro comestible, trufas, crema chantilly y helado de vainilla El oro comestible es una fina hoja de oro que se utiliza para decorar el postre Las trufas son trufas negras de alta calidad La crema chantilly es una crema batida con azúcar y vainilla El helado de vainilla es de altísima calidad En nuestro número 2 El taco más caro del mundo se vende en el restaurante Marea del Resort Gran Las Vegas de Los Cabos En México, el taco está hecho con carne de cove, langosta, caviar almas, queso braille, trufado y salsa de tequila ley .925 añejo El precio del taco es de $25 mil dólares En 2017, el taco fue subastado en beneficio de la Fundación de Niños de Los Cabos El ganador de la subasta pagó $27.960 dólares por el taco El taco se sirve en una tortilla de maíz dorada con láminas de oro comestible Carne de cove Es importada de Japón y es considerada una de las carnes más finas del mundo La langosta es fresca y proviene del Océano Pacífico El caviar almas es un caviar de esturión albino y es considerado el caviar más caro del mundo El queso braille trufado es un queso francés que está cubierto con trufas negras La salsa de tequila ley .925 añejo es una salsa hecha con tequila ley .925 añejo Morita peppers y copiluac En nuestro número 1 Las fresas Arnaut son un postre de fresas servido en el restaurante Arnaut de Nuevo Orleans El postre consiste en fresas marinadas en menta y crema coronadas con un anillo de diamante de 7.9 kilates El precio del postre es de $3.95 millones de dólares El diamante que corona el postre es un diamante rosa de 7.09 kilates que anteriormente perteneció al financiero británico Sir Ernest Castle El anillo fue donado al restaurante Arnaut por la hija de Castle, Lady Marie Castle Las fresas utilizadas en el postre son fresas locales que se recogen en la región de Nuevo Orleans Las fresas se marinan en una mezcla de vino o porto, crema, menta y especias El postre se sirve con un helado de vainilla Las fresas Arnaut son consideradas el postre más caro del mundo El postre ha sido ordenado solo una vez por un hombre que quería proponerle matrimonio a su novia Y dime, ¿Qué te parecieron las 7 comidas más caras del mundo? Coméntame cuál fue la que te gustó más Y platícame lo más caro que has comido Yo soy Max, échale un ojo a mis otros videos Sígueme en mis redes sociales Te mando unos ronrones, estas fueron las 7 más